Pasemos al Liddy? Si, pasemos Vamos al Liddy Perfecto Ella también Bella Tanina Bella Tanina También Ok Porque me tengo que despertar temprano Generalmente que pasa con las mujeres que no pueden atreverse Mira, el paso 3 como se dice, el paso de Freire El paso primero, el paso es el tópico del negro ¿El qué? El negro, la idea, el tópico no se dice Tópico Tópico, tópico Ay, la moñita La moñita, la moñita Así que, miren, la baña está vestida estupenda Porque a mí me gusta mucho, el encaje Como lo ha puesto, muy inteligente Si quieres usar el transparente, ponerte una polera debajo, estirando Que era súper bonito Pero queda muy negro Sí, porque además pelo negro Pelo negro, una chica joven Y se quiere poner algo más alegre Así que, se puede ahora Tópico Tenemos muchas cosas con muchos colores Que normalmente pensamos que no, pero vas a ver Vas a ver lo que te voy a hacer Bueno, lo principal Primero es ir en tienda Que tiene ropa especializada Porque son mejor cortadas que las otras Ya ¿Specializada de qué? En talla XL Porque tiene unos cortes que favorecen Porque los profesionales que los cortan Pero la bollita debe ser L nomás O M incluso M, ¿viste? Mira Así que No, la tiran aquí La tenemos así Vale Ya tenemos un poco de colores aquí Y cómo favorecer más ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a favorecer su cuerpo Porque cuerpo XL no significa todo el mismo estilo de cuerpo Y va a añadir Tiene talla fina ¿Sí? Tiene pecho No muy grande Pero pecho Los pechos Los pechos A ver, lo puedes poner Yo lo pongo Y gracias Yo la veo bien Bien surtida Bien surtida Bien generosa Bien generosa Y por eso que aquí Ya tenemos Mira Vamos a ver Tenemos el cuello pico aquí Que se refavorece El cuello de enví Y mira así el toque Con las mellas Los zapatos Y directamente Es como un vestido de noche Ah, sí, claro Y tiene un color bastante fuerte ¿Cómo usar los colores? Vamos a utilizar unos colores Que tienen siempre un tono un poco más oscuro Ya Ok El amarillo Que de temporada No queda bien para una chica de XL Ajá Los colores rosa Todo claro No, hay que ir en la variación Color oscura Sí Como tú, Janine También este color Que aquí verde oscuro El verde oscuro Porque siempre favorece para la chica de XL Pero entonces Derribamos un poco el mito De que el negro Las hace lucir más delgadas siempre Es que el negro Hace más delgadas Eso seguro Pero súper mega fome Fome, fome, fome Súper mega fome Es que mira Cuando vas a un evento Cualquiera Toda la chica está vestida de negro Vas a una bola Y una chica joven, guapa No puede ir así Tiene que tener algo A la mojita Demos un aplauso a Mojita A la baña A la baña Que me digo muy buena que sí Vamos a La siguiente Por allá Traiga otra modelo Que pase la otra modelo Mira Vamos a tener Tenemos nuestra amiga ¿Qué se llama? Tatiana 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 viene del blanco Que hay gente que viene terror Es esto El blanco es muy complicado Para la chica XL Porque efectivamente El blanco tiene tendencia A engordar un poco Aumenta Creo un poco raro Pero para usar el blanco Lo que hacemos Ya Es simplemente Tú Lleva una prenda Ok Así Agárrese la manguita Como los niños ¿Qué hacen ahí? Igual clara Igual clara Fred Sí A mí me gusta más Estamos en verano Un look un poco sahara Y todo Para ir a la playa Es estupendo Como desértico Como ver la playa Sí, es esto Le falta Para ir al desierto De Atacama Fantástica Y mira Como tú pones esto Que es ancho Es decir Hay que bajar Debajo de la cadera O del punto débil De cada chica XL Pero generalmente Es la cadera Bajemos vos abajo Así que esto Tapa un poco O sea Bajemos tú dices Que la prenda Que se ponga arriba Tiene que ser larga Por lo menos hasta aquí Debajo del punto O depende de la chica Porque hay chicas Que soltan Pero que tiene piernas Súper finas Bonitas Así que no es necesario Conocer bien su cuerpo Para ella Le queda ideal El cuerpo de ella Le recomienda Ella tiene figura Tiene figura Pero con el blanco La cadera sale demasiado grande Así que con esto Ya no sale la cadera Tengo una pregunta Fred Es propio Está bien Que le pongamos además Un cinturón a ella Para ajustar esto O tú dices Que mejor que caiga Con esta planta No lo pondría ¿Por qué? Porque tenemos La camiseta cuello V Tiene mucho pecho La cintura la tiene De manera natural Viene cintura Viene cintura Súper definida No necesita un cinturón Lo tiene ya por sí misma Perfecto Por eso lo que explico Un cuerpo XL Hay varios cuerpos XL No hay uno Sí No hay como No porque la idea Es siempre La XL es Ahí viene No Son femeninas Tiene cuerda Y sobre todo Que hay una cosa Me gusta mucho a los hombres Las tallas XL Le gusta la carne No se lo que fue Muchas gracias Que pase la próxima La próxima Estupendo Entonces Ya sabes que te puedes poner el blanco O los colores claros Aquí vamos a ver Déjala aquí entre Entre ¿Cómo te llamas ya? Pasa el libre Javiera Javiera Aquí en Javiera Mira Tenemos una chica joven Esto Mira Le queda súper grande Claro Es bonito Si tú lo miras Pero podemos ir más allá Es decir Es decir No es obligatorio Llevar siempre ropa ancha Sí Como esta Para lucir más delgada Justamente Hay que poner Prenas ajustadas Ya Y lo que digo siempre No es licra Y no apretada Ajustado que es diferente Ajustado Sí Por ejemplo En el caso Nuestra amiga Tiene menos gusto Que nuestra amiga En serio ¿Qué tenemos que hacer Con respecto a Mira Yo le voy a estructurar El cuerpo Al carnet Bueno Normalmente Lo que tú tienes que hacer Sería otra sección Hay sustento que existe Con refuerzo Hay faja Llevo una ahora Pero también depende De cada mujer Hay mujeres que quieren Realzar su Sí de verdad Tengo una camiseta Compresor Depende de cada mujer Porque hay mujeres Que les gusta realzar Su pechuga Lucila Y hay otras Que prefieren Como ajustarla Y que no Es que es eso Aquí le vamos a poner Un look como de día Para ir a trabajar Y todo Ok Le sacamos El chaleco vaporoso Digamos Este chalcito Que no la favorece mucho En el hecho que No muestra Ella es joven Y le ponemos Una chaqueta De vestir Mira Aquí tenemos una chaqueta Y mira como el cuerpo Si miramos Lo de antes Una chaqueta más a la cintura Es esto Mira los detalles Date la vuelta un poco Mira el detalle aquí Mira que lindo es eso El trabajo Y todo eso favorece Mira le hace una curva Y para ella Y ve No es apretado Es ajustado Y después para ella Le vamos a Si quiere modelo un poco Mientras viene Fred Ahí se da una vuelta Por ejemplo Ella le podríamos poner Si queremos cinturón Ya llegó Deja que fluya Si fluye Fluye Ese es un tópico Muy bueno Es que no se Ah no Le quiero apretar Porque si le pongo eso Se vuelve de otro color A mí me conviene A ti te conviene Me conviene con esta ropa Así que vamos a ir Únicamente Mira vamos a poner Accesorio Accesorio Mira a mí me encantó Este panuelo Bonito Ya Bueno Y el bolsito Así que vamos a poner Primero el bolsito Que es así Y el pañuelo a la francesa Si Ok Pañuelo a la francesa Cuidado Cuidado No me la pides Tengo una pregunta Un poco más así Desalineado Y mira Camina un poco Da una vuelta Y tu pregunta Quiero preguntar Quiero preguntar Fred ¿Qué tipo de carteras Tienen que usar las chicas XL? Porque de repente Muy chica Muy grande No sé Super Las carteras grandes ¿Carteras grandes? Si Porque si tu pones Con una chica así Tu tienes un volumen Y tu pones una cartera Mira Rollo esto Las mini carteras Mira Es ridículo ¿Es que? Es que? Es ridículo Porque no No Cae como una cosa Como de juguete de niña Es como que se le pierde la mano Si así Y en cuanto a los colores Y los estampados ¿Qué estampados son? No No para las chicas XL Vale Normalmente Lo más bonito Para las chicas XL Solo es estampado Sobre tela oscura Pequeñito Un poco como tu llevas Así Y yo soy XL Pero de arriba De arriba Sí Y después Normalmente No se recomienda mucho Los estampados muy grandes Porque tiene tendencia A hacer un cuerpo más grande Pero en el pañuelo Mira como así Como los colores Se combina con todo lo demás Se pierde Es muy bonito Muy bonito La verdad es que Ideas prácticas Un poco para salir De este encasillamiento Que tenemos con los colores Y con cómo lo vemos Yo tengo que recomendar una cosa Hay que ir Yo quería recomendar una cosa Mira cuando vas a una tienda Cuando tú tienes Y esto es para todo tipo de gente Qué lindo Sobre todo ir y preguntar a la vendedora Si una buena vendedora Te va a aconsejar Qué talla usar Qué sostén usar Qué color Y todo porque Están para eso Obviamente Claro Quería dar un agradecimiento También a la tienda Y además Hola discurso Además que muy bien Porque en la tienda Jenny Walker Que no pasó Toda esta prenda Es decir Recomendable para comprar Porque vas a comprar De todo En talla grande De día y de noche Y las vendedoras Son geniales Porque te aconseja Y Van a inaugurar Una tienda En la calle Vespuso 1026 Esquina de Alonso Córdoba Un aplauso Con este aplauso Les pedimos a Fred